La dislexia es un desorden neurobiológico que padecen 700 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud destacó que 10% de la población del planeta vive con ella. La dislexia es de origen neurobiológico, esto quiere decir que es hereditario. El padecimiento afecta diversas áreas de funcionamiento, como el desempeño lector y de escritura, situación que incide en el rendimiento académico de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, así como el laboral en adultos. Este trastorno del neurodesarrollo genera consecuencias, dificultades y limitaciones como la deserción escolar, episodios depresivos, estrés y ansiedad, además de baja autoestima. Los principales rasgos característicos de la dislexia son dificultades en la lectura y la escritura de manera fluida y precisa, falta de comprensión, vocabulario limitado, deficiencias en la memoria de corto plazo, complicaciones de seguimiento visual. En las nociones espaciotemporales, confusión entre la derecha y la izquierda, problemas al reconocer los días de la semana, meses y horas, cambio en el orden de las letras, ortografía deficiente.